California ha empezado a vacunar a los trabajadores agrícolas, la mayoría inmigrantes latinos. Cientos de empleados de este rancho del condado de Riverside han esperado su turno para recibir la primera dosis. No son personas mayores ni sanitarios, pero se les está vacunando porque su labor se considera indispensable. En otras palabras, son la mano de obra que alimenta a Estados Unidos. Vamos a vacunar a 300 personas, explica la directora de Salud Pública. Se trata de trabajadores esenciales, críticos para el suministro de alimentos. Queremos asegurarnos de que están protegidos. Lo más difícil ha sido convencerlos, atemorizados como estaban por las noticias falsas vehiculadas por las redes sociales. No tengan miedo a nadie. Todo va a salir bien. Sabíamos que iba a ser muy difícil vacunar a nuestra comunidad porque siguen escuchando mitos. Empezamos hace tres meses con la educación comunitaria, yendo a los campos, hablando con los trabajadores, informándoles sobre la vacuna. Desmontando mitos porque nuestra gente sigue escuchando cosas sobre un chip que la administración Trump habría puesto en la vacuna para saber dónde están y deportarlos. California suma ya casi 35.000 muertos por la pandemia, con la comunidad latina como una de las más golpeadas. Nosotros también les proporcionamos ayuda económica. Esta mañana una familia llamó para agradecernos 2.000 dólares que les dimos para su padre y su hermano. Pero ahora van a utilizar ese dinero para enterrarlos. Esto es algo que está sucediendo en nuestra comunidad, y está impactando no solo al trabajador, sino a las familias y al resto de nosotros, porque nuestro corazón está roto. Superado los recelos, algunos perciben ahora el hecho de haber sido vacunados como una forma de reconocimiento de su valía y de la importancia de su trabajo. A veces sientes que nadie se preocupa por ti, pero ahora vemos que alguien se preocupa por nosotros, los agricultores, y es bonito. Bienvenido. Bienvenido. Gracias.